El jefe de defensa británico, Ben Wallace aseguró que va a defender las Malvinas de «Los Matones». Ben Wallace, secretario de defensa británico, encabezó un acto en el llamado «Día de Margaret Thatcher», en el que recordaron los 40 años del conflicto bélico por las Islas Malvinas, y destacó que hará «Frente a los Matones» para defender a las «Falklands». La historia está plagada de las consecuencias de quienes subestimaron esta pequeña isla, y el general, Leopoldo Fortunato, Galtieri no fue diferente, destacó. En ese sentido la Cancillería Argentina rechazó en un comunicado el comentario agraviante. La Cancillería Argentina rechaza de forma categórica las expresiones del secretario de defensa del Reino Unido, Ben Wallace, publicadas ayer en el periódico Daily Telegraph. Sus amenazas beligerantes, y referencias denigratorias hacia la Argentina son incompatibles con la relación diplomática existente. Los gobiernos democráticos argentinos han consolidado su reivindicación de la soberanía sobre la cuestión Malvinas en el marco del derecho internacional, y por la vía pacífica, y diplomática, por lo que las referencias del secretario Wallace resultan absolutamente impropias e inaceptables. La República Argentina reitera que el Reino Unido debe dar cumplimiento a las múltiples resoluciones de la ONU que instan a una solución negociada de la disputa de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, y los espacios marítimos correspondientes. Asimismo, insta nuevamente al Reino Unido al respeto de las normas internacionales que declaran al Atlántico Sur como zona de paz, y libre de armas nucleares, y a la desmilitarización de Malvinas. Este año se cumplen 40 años de la Resolución 37 barra 9, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 4 de noviembre de 1982, meses después de finalizado el conflicto del Atlántico Sur, el cual no modificó la naturaleza de la disputa de soberanía, como queda demostrado con esa resolución. En ella, las Naciones Unidas instan, nuevamente, a los gobiernos de la Argentina, y del Reino Unido, y de Irlanda del Norte, que reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la disputa de soberanía referida a la cuestión de las Islas Malvinas, y solicitan al secretario general que, sobre la base de la presente resolución, emprenda una misión renovada de buenos oficios a fin de asistir a las partes.